Bueno, necesitamos dar pasos y creo que la infraestructura con la que cuentan estos tres municipios permite un más rápido acoplamiento. Se trata de un convenio que no necesita de ninguna modificación, está contemplado ya en la Constitución y que se trata de convenios en la prestación de servicios, en este caso de la seguridad y que tanto el Estado como los municipios han presentado este convenio, lo han firmado. Bueno, nosotros no conocemos el convenio, sabemos que tienen facultades, sabemos que legalmente las tienen, pero no depende de nosotros la parte operativa, estamos en conocimiento de ello. El día de ayer tuve una reunión con el Secretario de Seguridad, el Procurador y el Secretario General de Gobierno viendo avances, pero más bien centrados nosotros en torno a la iniciativa del Ejecutivo Estatal que busca mejoras en la seguridad pública, yo lo diría de una manera, porque no podemos seguir igual. Tiene que haber un cambio, tiene que buscar nuevos caminos, yo lo veo viable, son dos acciones diferentes. El convenio ya está operando y la iniciativa es la que está trabajándose ahorita para que la podamos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!